Check, 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 señora, ta-ta-ra-ta-ta Saludos gente, aquí Mac de CinePR En esta sección nueva en audio Que quizás se llame Mac Sin Censura O Mac 101 O whatever Una de las razones por las que estoy haciendo esta nueva sección en audio Es porque no tengo la presión de grabar, editar Poner los inserts en un video Y he visto demasiadas películas de las que quiero hablar Especialmente en este 2023 Al día de hoy que estamos, ¿verdad? A febrero, ¿febrero qué? Febrero 7 Yo he visto sobre 33 películas O sea, casi, casi Una película por día en lo que ha empezado el año Y pues, a uno no le da tiempo de grabar todas estas reseñas en video Y va a ser mucho más fácil hacerlas en audio Y compartir con ustedes mis impresiones sobre ciertas películas Y tú sabes, algo bien relax Sin libreto Como en las reseñas Y hoy voy a estar hablando de Possessor Y Infinity Pool Ambas dirigidas por Brandon Cronenberg Hijo del legendario David Cronenberg Ambas películas yo las considero que son buenos filmes Pero también considero que son películas que no me gustan Y que no recomendaría a nadie así porque sí Primero, si te gusta Cronenberg Padre Posiblemente deberías ver estos filmes de su hijo Ya que se sienten como una evolución del cine de Cronenberg Y me explico Cronenberg es famoso por el body horror The Fly, Videodrome, Scanner Durísimas The Fly y Scanner Todavía no he visto Videodrome Pero ya me la compré en el Criterium Collection Brandon se siente como una versión más elevada De lo que hace su padre No mejor, sino elevada en el sentido más A24 Más arcy-farsy Pero con momentos bien violentos y bien gráficos como su padre Cabe mencionar que ambas versiones que vi son las R Hay versiones NC-17 que no he visto The Possessor es porque la versión NC-17 solamente se consigue con la copia física Y Infinity Bull es porque la versión NC-17 al momento Me imagino que también va a ser la copia física Pero el momento fue la que se presentó en los festivales La que está corriendo en el cine es la versión R Dicho eso, ambos filmes presentan desnudos y violencia gráfica Así que no creo que el NC-17 haga mucha diferencia Pero quiero verlas ambas para eventualmente discutirlas Y probablemente cuando haga eso lo voy a hacer después de ver Antiviral Que es la primera película de Brandon Cronenberg Y como dato curioso, Infinity Bull hizo más dinero en su primera semana Que Crime of the Future en todo su run en el cine So, Brandon Cronenberg acaba de superar a su padre Por lo menos en esta película Ahora, el legado de Cronenberg está en la madre Y eso nadie se lo va a poder quitar Brandon le toca ahora hacer su propio legado Y por el momento creo que está sólido en el inicio de su carrera Esas primeras 5 películas que él haga Van a ser lo que nos va a dar una clave de cuál va a ser su éxito Y no me refiero a que no puede hacer algo mucho mejor que estos filmes Yo estoy esperando eso Pero esas primeras 5 películas que hace un director Normalmente es la introducción a sus mejores trabajos En una etapa más madura Estoy loco de ver los próximos 2 proyectos de Brandon Cronenberg Ok, ¿de qué trata Possessor? Possessor trata sobre Buzz Ella es una asesina que al estilo Inception ¿Verdad? Básicamente ocupa la conciencia del cuerpo de una persona Y asesina en ese cuerpo a otras personas Para hacer trabajos de asesinato La película tiene ese elemento de Inception Ese elemento elevado Y visceral y cerebral En donde este personaje está teniendo un conflicto con su vida personal Con su vida familiar Ella tiene un esposo y tiene un hijo Pero tampoco está feliz con ellos Ella se siente feliz cuando está trabajando Cuando está dentro del cuerpo de otra persona Cuando está matando Y el filme obviamente pues habla de las personalidades múltiples Habla sobre las redes sociales de cierta forma Bien sutilmente Habla sobre cómo se espía la vida personal Busca de vender más productos Ya que el cuerpo que ella ocupa es el del novio De la hija de un magnate que quieren matar Pero ella está teniendo problemas con estos trabajos Ya que parece que el sistema está glitchando O su mente está glitchando Está viendo cosas raras como que el agua yendo hacia atrás O ve blobs en el aire Que cuando intenta agarrar No los puede agarrar So el papá Este magnate de esta compañía Sean Bean Que de verdad conocemos porque siempre muere en los filmes Y en esta película resulta curioso Que es posiblemente una de las ataques más brutales que recibe Y spoiler alert Quizás no muere Con un fire poker Se lo meten en la boca Le sacan un ojo bien gráfico Y esta es la versión R Y es una película fuerte de ver Y también un filme Que es para un estilo de persona bien particular Es cine Es buen cine Lo que tiene Brandon Cronenberg con sus películas Ahora mismo en base a su corta carrera De tres largometrajes Y dos que yo he visto Es que él logra crear experiencias sensoriales Que son efectivas No necesariamente entretenidas Y algo que admiro también Es que él logra hablar sobre el alma de estos personajes Y lo hace de una manera casi social Eso también me gusta Pero creo que sus libretos son débiles Creo que su historia y sus visuales son sólidos Pero sus libretos son débiles Y también me paso con Infinity Pool Que literalmente la vi por Alexander Skargard Porque él es una bestia Está durísimo Pero Infinity Pool Al igual que en Possessor Pues tocan temas similares Una persona que básicamente Está en esta isla ficticia De vacaciones Él es un novelista fracasado Que es novio De una mujer con dinero Mismo como en The Possessor El personaje que es Bass Está dentro de la conciencia de este personaje Es lo mismo Y pues está de vacaciones con ella Y pues tiene un accidente Pero descubren que en este país Hacen clones ¿Por qué? Porque básicamente si tú matas a alguien En este país En vez de matarte a ti Porque tienes pena de muerte No importa si es un accidente o no Lo que hacen es Que te clonan Para que la familia De esa persona que murió Mate al clon Pero esto es solamente Una descripción superficial De la premisa De ambos filmes Porque los dos Tienen más capas Y en definitivo Aunque a mí no me gustaron Y le doy un 3 de 5 Un 3 de 5 En este tipo de filme Es mucho mejor Que una película buena Del cine Blockbuster O el cine comercial En general Hay casos en específico En donde las películas Blockbuster Tanto sean de cómics O sean de acción Logran ser excelentes Pero eso es el mínimo La mayoría Son entretenidas Una película como The Possessor Al menos Yo puedo decir Que es cine Y una película Como Infinity Pool También Ambas películas Son cinema ¿A qué se refiere Scorsese Cuando habla de cinema? Se refiere A estas películas Que buscan explorar La condición humana El alma humana Que tienen algo Que mostrar Algo que decir Algo que Tratar de explorar No necesariamente Contestar una respuesta Pero si no Explorarla Y eso tiene mucho valor Y Brandon Cronenberg Con ambos filmes Logra Poner su sello Y crear Un estilo distintivo Que Aunque si Viene influenciado Tanto de su padre Como de otros cineastas Tu logras Ver su signature Su firma Y Lo que yo estoy loco Por ver Es la película De Brandon Cronenberg Que me guste Porque En teoría Ambos filmes Se supone que me gustaran Son filmes De unos Posesores de ciencia ficción Con Trillel y Horror E Infinity Pool Es más Una exploración Psicológica Ni lista De la condición humana Ambos son filmes De horror elevado Pero creo que Sus guiones No Logran Tener el impacto Que el filme Quiere que tenga O que el director Quiere que tenga En ti Porque si Uno lo entiende Especialmente En Infinity Pool Es la más reciente Que vi Pues cuando Él está en el aeropuerto Y veo a los nenes Pues disfrutando Pues como Está ese mensaje De que tan lejos Uno llega De la inocencia A la total corrupción Y Cool Eso está Super cool Y lo entendí Pero la película Me perdió Porque Hay aspectos Más interesantes Que no se exploraron Como Esta gente Que está En este resort En esta isla Ficticia Y afuera Todo es pobreza O este gobierno Que tiene estas reglas Super estrictas O la clonación Eso no se explora Para nada En el filme Lo que se usa Es como Un McGuffin Es un Deux Máquina Para Propulsar El tema De que esta gente Puede hacer lo que quiera Sin una consecuencia real Porque tienen dinero Hay un mensaje Sobre el poder Que pasa cuando Tienes poder ilimitado Pero Con este personaje De Alexander Skargar Es curioso Porque Él no tiene Dinero ilimitado Eso es su mujer Hasta cierto punto Lo que si es Efectiva la película Es En que te hace sentir Que él está Fuera de lugar Todo el tiempo Y aunque él logra Dejarse llevar Y Sucumbe A sus instintos Más oscuros Él nunca se siente Que está 100% Ahí Especialmente cuando Se tiene que enfrentar Al mismo De manera tanto figurativa Como literal Y Aunque Infinity Pool Quizás sea Un Filme Mejor Ejecutado En teoría The Possessor Es el mejor De los dos The Possessor Es el filme Que Cronenberg Logró hacer De una manera Más completa Donde Primero los visuales Están en la madre Cuando Ella se está Metiendo en la Conciencia Del personaje Y como Utilizan Estos elementos Y cuando Se está Construyendo Y cuando Ambos personajes Están tratando De luchar Por El control Del cuerpo Esos aspectos De The Possessor Están En la freaking Madre Hasta cierto punto Me hace empezar En The Possessor De George Lucas So En The Possessor Había algo Más Profundo Y más Poderoso Que En Infinity Pool Infinity Pool Está super cool De verdad Es una experiencia Un viajecito Pero Como les dije Ambas películas Para mí son Un 3 de 5 Una C Una C plus Vamos a decirle a ambas Porque son filmes Bien ejecutados Pero Ambos me pierden Me pierden A mitad de película Por ejemplo En Infinity Pool Hay una orgía Y si La escena de la orgía Está interesante En ejecución Porque El tipo Está en un viaje Y Cronenberg Logra tener Una experiencia sensorial Pero se queda ahí Y creo que tiene Buenas ideas Que visualmente Están bien pensadas Pero los guiones No No empujan A la milla extra A estos proyectos Para que se conviertan En filmes clásicos O de cultos Son muy Buenas películas Hacen muy buenas películas Y hablando de experiencias sensoriales Aunque quizás esto le dedique Otro episodio Esquina Maring También Es como este tipo de película Más experimental todavía Más alote su De Iron Man Pero Esquina Maring Pudo haber sido Un buen corto De 30 minutos O menos Porque Al ser tan larga Se siente pretenciosa Cuando realmente No pasa Mucho Y se siente como Esta película Que ahora mismo No me sé el nombre En las escuelas Que es Literalmente Como 30 minutos De una cámara En un trípode Mirando por una ventana Y pasan cosas En el filme Probablemente Discuta este filme Cuando haga el episodio Dedicado a Esquina Maring Pero Se sienten pretenciosas Y esa es la cosa Quizás Cronenberg No se siente Tan pretencioso Aunque un poquito Como Esquina Maring O otros filmes Más experimentales Pero todavía No ha hecho Su obra maestra Pero me gustaría Saber que tú piensas De estos filmes Quizás deba Hacer esta pregunta Al principio del podcast En lo que Hago el formato De cómo va a ser Van a ver que va a ir cambiando Y se va a ir formalizando Y se va a ir estructurando Pero Mientras tanto Lo voy a hacer como Hago los videos ¿Qué tú piensas De Possessor E Infinity Pool? ¿Las viste? ¿Te gustó? ¿Piensas que estoy al garete Porque le di más que un 3? ¿O piensas que se merecen Mucho menos? Déjamelo saber Si estás viendo este video En YouTube Comenta en la sección De comentarios Recuerda darle like Si me estás escuchando Por Spotify O Apple Podcast O cualquier distribuidor De podcast Escríbenos en nuestras redes sociales Mira Escuché el podcast Me gustó Recomiéndame películas O sea Yo veo de todo Desde Filmes de los 1800 Hasta Películas de Encillo El punto de este Nuevo podcast Es Poder hablar De películas Que de otra forma No puedo hacerlo A la profundidad Que me gustaría Ya sea En los videos Porque solamente puedo grabar X cantidad de videos A la semana O no lo puedo hacer En el podcast De CinePR Porque El ángel También tiene que hablar De lo que vio O Alejandro Tiene que hablar De lo que vio O el invitado Tiene que hablar De lo que vio O no lo puedo hacer Con el corillo de One Shot Eric A Tabi TV O Alejandro Porque todo el mundo vio Y a veces hay otros temas Esto va a ser como Un deep dive En mi amor Por el cine En mi pasión Y lo que pienso De la película O sea No en busca De mi opinión Es mejor que la tuya Ni nada por el estilo Esa nunca va a ser la idea Compartir mi opinión Y que tú puedas Compartir la tuya A la medida Que te sientas Cómodo O cómoda Mientras tanto Este fue Mac De CinePR Todavía no tiene nombre El podcast Así que será Hasta luego